ok el siguiente paso restante será reiniciar el servidor para que se puedan aplicar todos los cambios así que en su terminal van a ejecutar este comando el reboot que lo que hace es reiniciar el servidor en el caso voy a tuve que desconectarme por acá hubo un problema técnico pero bueno ya estamos allí así que voy a volverme a conectar ya lo tenemos la clave de este servidor aquí la tenemos ok lo que hago es copio y pego recuerden que solamente hago un clic derecho y ya copia la contraseña allí perfecto ahora voy a reiniciar el servidor para que pueda tomar los cambios recuerden que todos esos comandos que nosotros agregamos en el transcurso de este vídeo son cambios que se han hecho en el mismo servidor y lo correcto antes de proceder con el login sería reiniciarlo y la manera más fácil observen que acá mismo en la plataforma tenemos la opción de reiniciar el reboot sin embargo yo prefiero que se haga acá por terminal y para ello es bastante sencillo simplemente escribimos la palabra reboot para reiniciar el servidor y observen cómo se desconecta inmediatamente la conexión a putty por obvias razones y es de que el servidor en este momento está caído mientras se reinicia si nosotros hacemos un pin hacia la dirección ip 173 censurado ya tú sabes el complemento de la dirección ip vamos a pegarla acá ok vamos a marcarlo y como te no hay respuesta pero en este caso sabemos que es por parte del servidor que se está reiniciando así que con este comando de pin la dirección ip guión te estamos allí pendientes cuando ya tengamos respuesta por parte del servidor significa que podremos loguear nos nuevamente con putty simplemente es cuestión de esperar ok perfecto ya tenemos allí respuesta por parte del servidor significa que ya está disponible ok eso es la importancia de este comando así que como ya está disponible pues simplemente abro acá el programa putty seleccionó el lo que ya hemos configurado le doy cargar le doy a abrir conexión sólo para asegurarme bueno aquí coloco la contraseña de esto copio y pego de hecho el solo hecho que ya tenga respuesta que está aparentemente todo bien ahora lo que quiero asegurarme es de que el servicio de xrp que el protocolo que con el que se va a comunicar no es el servicio el xrp es el servicio quiero asegurarme de que esté operativo y para ello simplemente coloco acá la palabra services xr xr ya va a ver xr dp este caso sería estatus y perfecto que ya se está ejecutando correctamente ahora el siguiente paso va a ser conexión con escritorio remoto a bps linux esto ya lo podemos cerrar bueno no vamos a dejarlo allí porque todavía nos va a faltar instalar el el navegador pero bueno ok para conectarnos con nuestro servidor xr dp que es lo que acabamos de hacer vamos a utilizar el escritorio remoto tradicional que tiene windows ok así que esto era lo que les comentaba hace rato me voy aquí en conexión escritorio remoto coloco la dirección ip en este caso el usuario me voy donde dice opciones si no colocó allí el usuario que no hemos creado en este caso es negro trader le doy en conectar esperemos que se configure la conexión y todo aquello y acá me va a preguntar la contraseña que nosotros le hemos asignado si por alguna razón acá le dice login file significa de que se está colocando mal los datos la contraseña no se desesperen si le aparece si no les conecta no es que están colocando mal los datos yo les recomiendo que esto por lo general se atribuye a un error de teclado de hecho de hecho antes de probar desde de hacer este este último segmento de este último corte tenía yo ese problema y resulta que era el teclado pues como estoy también conectándome con enidex y o sea ya estoy realmente haciendo triple conexión allí con el escritorio remoto con enidex y bueno a su vez con mi equipo por supuesto entonces tenía un problema allí extraño con el teclado entonces por eso le digo que asegúrense de que se está escribiendo todo bien por ejemplo la manera más fácil de asegurarse es colocando por ejemplo abc y aquí colocamos xlp ok por colocar un número o algo así si podemos ver todo eso es que aparentemente está todo bien así que no lo trajer sería el usuario para nosotros y la contraseña la que le hemos asignado en este caso aquí la voy a escribir no podemos copiar y pegar como lo hacíamos anteriormente y le doy en ok perfecto allí se está logueando con éxito esperamos a que cargue esto puede tomar un tiempo bueno esto nos dice que una autenticación requerida para descargar los paquetes dice que coloque el súper usuario la contraseña para el root en este caso lo vamos a ignorar aunque si quieren lo colocan allí pero no vamos a cancelar por los momentos y listo señores ya todo este procedimiento es para tener una conexión visual ok con con el escritorio linux sin embargo nos hace falta algo fundamental y en este caso son es el navegador de internet no o sea el casi nada ya que con ese navegador de internet que nosotros vamos a poder abrir nuestra plataforma querida de binary tools ok así que vamos a instalar en este momento el navegador firefox así que por eso voy a reutilizar a cada la ventana de putty que ya está como usuario root vamos a limpiar esto y vamos a ir colocando aquí instalar instalando el navegador firefox como lo hacemos bien aquí vamos a buscar primero que todo vamos a hacer una búsqueda y un search de firefox a ver si lo tenemos debería de tenerlo no ahí dice esperando y allí lo tenemos perfecto entonces si allí lo tenemos el comando sería algo así como que un install y el navegador así de sencillo no limpiamos esto y vamos a copiar y pegar el comando copia y pego presiono enter vemos cómo se está resolviendo el paquete nos dice que pesa 127 megas marco la tecla y le doy enter y solamente nos resta esperar a que se descargue bueno aquí dice que va a tardar un minuto con 30 segundos aproximadamente relativamente rápido ya que esto se descarga es aquí del del servidor así que bueno vamos a hacer una pausa y estaremos listo cuando se retornamos cuando se termine de descargar este paquete una vez que se ha instalado vemos de que ya nos dice que firefox se ha instalado correctamente vamos a abrir nuevamente nuestro escritorio remoto en teoría debería ya de estar disponible vamos a ver ok esto es normal que ocurra no o sea no es que esté lento que la conexión sea lenta sino que como le explico sencillo o sea él no está diseñado para del todo para trabajar con para servir entornos gráficos como tal no sin embargo aquí lo que estamos haciendo es una adaptación para poderlo visualizar más fácilmente ok no es como windows que de repente si yo me conecto a un servidor windows server voy a ver todo fluido todo chévere ok eso es porque se están comunicando directamente entre equipo windows windows aquí se estamos comunicando con equipo windows linux y por eso es que se puede crear ese efecto realmente como le estoy diciendo es un efecto bien observen de que aquí en aplicaciones ahora tenemos algo que nos dice internet y aquí donde dice internet nos aparece firefox ok así que hacemos clic allí a ver que aparece y eso es todo por los momentos fue algo lo traté de dividir en varios vídeos 1 2 no sé ahí vamos a ver cómo lo si puedo recortar inclusive hasta 3 pero es importante también explicando paso a paso aunque recuerden que fíjense pasamos por varias etapas pero realmente realmente es sencillo porque es puro ir copiando y pegando copiando y pegando copiando y pegando ya los errores ya se resolvieron bueno yo me encargué de resolverlo de hacer un experimento previo y asegurarme de que todo esto funciona y de que pueden trabajar perfectamente de hecho si aquí buscamos por ejemplo binary tools que es nuestro sitio web punto y o nuestro sitio web de preferencia para operar con el broker binary pues bueno allí lo vamos a tener sin ningún tipo de problema podemos acceder sin ningún tipo de problema ok y simplemente nos bloqueamos y estaríamos listos ahora vamos a hacerle una prueba en este caso speed test a ver cómo está acá la cosa utilizar este sitio web de speed test punto net que en este caso es mi preferencia aunque también puedo utilizar fast el netflix o el que quiera que bueno aquí lo tenemos no dice que se está buscando ya reconoció esto y esperemos que cargue un poco recuerda que esto es visual no y lo tenemos vamos a hacer una prueba de velocidad para ver cómo se comporta tiene un pin de 6 ok este le repito es visual tiene una conexión de wow casi son ochocientos veintitanto wow ochocientos y nueve megabytes por segundo para ser exacto y y trescientos recientos aproximadamente de subida nada mal es nada mal por eso le digo de que este efecto que se queda como guindado es algo visual porque se está haciendo un render de de una animación diría no sé explicarlo de otra manera pero bien de que ya aquí está todo trabajando todo funcional ya solamente resta cargar el bot cargar un bot cualquiera y esto ya estaría funcionando esto creo si no no me equivoco serían por la fuente déjenme probar algo acá déjenme probar algo acá voy a minimizar esto a ver si lo podemos solventar yo grow y tal y aquí hay algo que se llama fuentes qué porque vemos allí como una anomalía está extraña con esa fuente vamos a ver vamos a decirle que sí que se instale todas las fuentes necesarias la lleva super rápido ok señores ahora bueno mientras esto se se instala ahora ya lo que nos resta es subir los bots de nuestra preferencia ok pero para ello vamos aquí donde dice win scp scp si lo dije bien vamos a cerrar esta sesión acá y en nuevo sitio pues vamos a colocar la dirección ip vamos a utilizar esta misma copiamos pegamos acá voy a colocar en este caso el usuario que sería neuro trader sería el de esta persona le voy a dar en guardar lo que me va a preguntar negro trader blablabla sería sí bueno de hecho el nombre le va a colocar esto sí para identificarlo le voy a dar en conectar dale en conectar acá me va a pedir me va a solicitar la contraseña ok perfecto allí la voy a escribir y ya lo tenemos allí entonces me voy en documentos y bueno voy a crearme acá una carpeta que diga por ejemplo para tenerlo todo organizado bots y bueno aquí sería buscar en este equipo vamos a ver si tiene algo en descargas algún bot en particular cualquiera no hay bots por aquí bueno pero ya saben que en este caso no encontré bots aquí en este caso de verdad pero por lo menos si ustedes quieren subir algún archivo pues en este caso voy a marcar alguno solamente a fines de ejemplo algo que no pese tanto allí bueno voy a subir este que dice logs entonces si ustedes quieren subir un bot pues simplemente hacen clic o lo arrastran así como lo estoy haciendo de esta manera y le dan aceptar entonces esto lo que va a iniciar el proceso es de subida del archivo allí los servidores observen ok entonces y para cargar este bot pues me voy aquí en escritorio remoto inicio sesión todo aquello le doy cargar bot como normalmente lo hacemos nosotros en nuestro equipo local recordemos de que yo me creé una carpeta en documento llamada bots y aquí bueno buscaría el bot xml en este caso obviamente no se muestra porque es un archivo de tipo logs punto csv así que bueno señores esto es todo por los momentos recuerden suscribirse si tienen alguna duda con el procedimiento no duden dejarlo en los comentarios o escribir no ubicarnos allí en telegram como arroba neuronal trader allí también estará el enlace de la comunidad de español si es en inglés pues bueno no hay ningún problema también no me lo deja saber si tiene algún tipo de inconveniente si tiene otro sistema operativo ya sea ubuntu no sé de 108 607 pues también me pueden contactar y bueno con si tengo la disponibilidad los poder ayudar inclusive también haré un tutorial como lo hice de esta manera con un usuario que le doy las gracias por esa confianza de y de permitirme inclusive grabar este video tutorial utilizando las credenciales de él voy a cambiar más en un rato los datos de acceso como la contraseña y otras cositas allí adicionales por obvias razones así que los quiero mucho un saludo no olviden suscribirse la campanita dale like para seguir creando contenido de este y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial en el siguiente tic un saludo